Hace instantes la cantante y actriz Tina Turner falleció a los 83 años de edad en su casa en Kastnach, cerca de Zürich, en Suiza. Según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado, Turner perdió la vida tras una batalla larga, una enfermedad la cual no ha sido revelada. La reina del rock, cuya carrera se desarrolló durante más de cinco décadas, cautivó al mundo con su voz llena de energía y pasión que deslumbraba en el escenario. A lo largo de su gran trayectoria, Tina Turner recibió innumerables premios y reconocimientos. Ganó varios Grammys, incluido uno por su trayectoria artística y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sin lugar a dudas, su legado musical quedará para siempre con todos nosotros.